I'd like to be Justin Bieber busca novia El cantante aprovechó su aparición en la televisión americana para confesar que está buscando pareja Una dolorosa noticia para los fans de Selena Gomez ya que declaró estar buscando a una futura señora Bieber Podemos decir que el cantante tuvo unos cuantos momentos dignos de recordar durante el episodio del pasado 9 de febrero de Saturday Night Live Pero fue durante su aparición en el show de Miley Cyrus cuando la conversación dio un giro inesperado y el artista pidió disculpas a sus fans por fumar marihuana Miley preguntó a la estrella del pop sobre su percance con la policía que acusó a Bieber de fumar marihuana Y según confesó el canadiense, cuando se enteró de que podría ser arrestado por aquello se dio cuenta de que la gente comete errores y aseguró que no volvería a hacerlo A lo que Miley contestó, sí, claro, yo tampoco mientras el público estallaba en carcajadas No sabemos si será verdad o mentira Lo que está claro es que a estos dos, de inocentes, ya les queda más bien poco